Compañeros Después de la pelea de ayer Miren cómo hemos quedado Miren cómo ha quedado Juanito Lucas Mi compañero Le metieron 220 voltios de energía Lamentamos también la ausencia De nuestro Juan Carlitos Que ayer lo acabamos de enterrar Así es Juan Carlitos Nosotros como buenos Siempre te llevaremos presente En nuestras cocenas Por eso vecinos Hay que organizarnos Hay que formar nuestro sindicato vecinos Compañeros Yo propongo que este sindicato Debe tener su nombre Se debe llamar Somo Somo Así es Sindicato único De maredos organizados Organizados Yo propongo vecinos Como presidente Que debemos tener Nuestras normas Que las mujeres Tienen que cumplir Al pie de la letra Por ejemplo vecinos Nosotros debemos tener Nuestro día De descanso Porque trabajamos Todo el día Y los feriados Debemos tomar Dos cervecitas También podamos salir Con nuestra vecina Buen punto Como segundo punto Compañeros Yo propongo Que cada varón Debe tener Dos amantes Porque nuestras mujeres Nos tienen Discuidados Abandonados Se salen todo el día Regresan Borrachas Se duermen Ni siquiera Nos tocan Y la verdad Yo extraño Sus golpes Sí, sí ¿Con qué? Si vas a vestir Voy a estar libre Ya Necesito yo No, no vecinos Esté equivocado Vecinos Vecinos Como cuarto punto Propongo compañero Que cada mujer Debe pagar El recibo de luz Y de agua Punto al compañero No es posible Que estemos esperando Que lleva Para juntar aguita Y lavar la ropa Compañeros Es más compañeros Ellas deben lavar Su propia ropa Compañeros Sí Y como quinto punto Vecinos Yo propongo Que debemos Tener nuestro grupo De WhatsApp Para poder auxiliarnos En caso Que a uno de nosotros Nos estén maltratando Pegando O humillando Compañeros Tener mucha razón Tener El grupo de WhatsApp La unión Hace la fuerza La unión Hace la fuerza Vecinos Cálmense Cálmense Que los defienda Porque hay varones Que han sido abandonados Por sus maridas Y no pasan mantención Les presento A nuestro abogado El doctor Doctor pase adelante Por favor Buenos días Buenos días Van a disculpar Por la tardanza He tenido un pequeño altercado Con mi esposa Pero yo les voy a defender Ilegalmente No se preocupen Además Si quieren consejo espiritual También tengo esa especialidad Y Yo soy psicólogo Yo les voy a defender No se preocupen Bueno vecinos Otra cosita también También debemos tomar Nuestros cursos De defensa personal Tenemos que aprender A pelear Y es Ahora vecinos Porque cada vez Nos pegan a nosotros Nomás Para ello He contratado A un profesor De karate Les presento Al profesor Está hinchado Está hinchado Si se nota Que está hinchado Está hinchado Para ustedes Inútiles Saco largos Yo traer conocimiento Bilenario Para ustedes Poder defenderse Rosa ¿Qué no se hace eso Señor Karatika? Esta es la técnica De la pata de gallina Esto sirve para Cogerle el cuello ¿Qué técnica es eso? Bata de gallina Coja Ah si Porque falta uno Si 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 Ah si ¿Y eso dónde va Maestro? Si Esto sirve para los ojos ¿Para dónde? Para Testa Kotomoko La más importante Es peligrosa Pero deben de aprenderla ¿Qué técnica es eso? El dedo de la gallina Si ¿Y para qué serve eso? Esto es importante Para probar el sabor De sopa guantán Ver si falta sal Si falta sillao Ah Si Que viva el zumo compañeros Que viva el zumo compañeros A partir de la tensión ¿Qué haces aquí? ¿Se podría saber ¿Qué demonios hacen acá? ¿Qué hacen acá? ¿Por qué no están cumpliendo Con sus labores domésticas? ¡Haz animal! Mi amor Estamos reunidos Porque estamos Formando nuestro sindicato Para hacer mejor Nuestras labores domésticas ¡Ah! ¡No! ¡No sé! Ah, ¿con qué sindicato, no? ¿Se podría saber Cómo se llama Su supuesto sindicato? ¡Richard! 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 ¿Cómo se llama Su sindicato? Es sindicato único De maridos Obedientes Mi amor ¡No! Y estábamos tomando Algunos acuerdos ¡Ah! ¿Con qué acuerdos? ¿Se podría saber Qué tipo de acuerdos? ¡Ah! ¿Qué tú sabes? ¡Habla! ¡Habla el mal! Como les decía Vecinos Nuestras esposas Deben tomarse libres Los días que ellas deseen Emborracharse Cuando ellas quieran Y los días feriados Deban salir Con su jefe Y si es posible No deben llegar A dormir a la casa Muy bien ¿Qué hablaste? Dime Amor ¿Qué hablaste? ¡Achica, chica, chica! Amor Y de hecho Que todas las mujeres Deben tener dos amantes Por obligación ¿Por qué nosotros solos No nos abastecemos Con ustedes Tanto lavar Planchar Cocinar Atender las guaguas Amor Reto Lento Nos descuidamos De ustedes Y ni siquiera Te toco, amor Pues Sin perdición ¿Qué hablaste? Ay, mi amor Mi vida Silvite, tesorito Y yo dije Que debemos pagar Punto al recibo De agua Y que debemos Lavar bien la ropa Sin mezclar La ropa blanca Con la ropa de color Sí Debo lavar Tu calzucito Con agua Hija Muy bien, muy bien Eres tu gusano De cómo se usaste Su pienso Finado A ver, diles Que debes tener Tu grupo de Whatsapp Para que me puedas Pegar en grupo Porque la unión Hace la fuerza ¿Se podría saber? ¿Quién demonios Es este chifero? Pensaba comer Sin nosotras Habla, animal ¿Quién demonios Sin nosotras? Mi amor Apura Él es Tu profesor de karate Mi amor Para que me puedas pegar Y corregir mejor Y con técnica Mi amor ¿Con técnica? Con técnica Vamos a ver si sirve Este me va a enseñar Técnicas ¿A mí? Sí Yo soy el maestro Tay-Panzón ¿Eso? ¿Eso has contratado? ¡Eso! ¡Alto animal! ¡Momentito, señores! ¡Momentito, señoras! Me dan asco Un par de sacos largos ¡Qué vergüenza de la sociedad! Tenemos que apelar, señores Tenemos que apelar No es posible Un momentito Tú y tus leyes Se me va al water Señora, tenemos que apelar ¡Largo! Señora, tenemos que apelar ¿Apelar qué cosa? Señora, tenemos que apelar ¿Qué cosa vas a apelar? Vamos a apelar La papa, señora Para su información Nosotras también tenemos Nuestro sindicato Se llama Suma Suma ¿Qué has aprendido a sumar? ¡Los golpes! Sindicato Único de Mujeres Armadas Y solo tenemos una regla ¿Cuál será? Dar juez, castigo A los hombres Que se van A sus supuestas reuniones Así que ¡Dios de Mujeres! ¡Ay, ay, ya! ¡Apura! ¡Armai! ¡Dios de Mujeres! ¡Cuidado! ¡Las escaleras! ¡Qué cosa tenés No, corta No te mametas Mametas ¡Tú, por favor! ¡Camina! ¡Camínate! ¡Camínate! ¡No te pierdas! 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 Y me critican por obediente Y con mis amistades ya no me llaman Porque se asustan Te falta tu dosis ¡Agáchate! ¡Mírame! ¡Viva! Mensaje a la Nación Amigos, estamos en contra de todo tipo de violencia Hay muchos casos, muchas situaciones En que los varones están pegando a las mujeres Hay mucho feminicidio Hay muchos varones que maltratan a sus mujeres Y a veces los bebés, las guaguas crecen traumados Y eso tenemos que poner un alto Señor, no estás pegando a Tomohir Asmerado, ¿no es cierto? El video Cuidado, si tú sigues pegando Tomohir, si puede volver así O mucho peor Señor Rosalito Así es Ey, por ustedes ¿Ya terminaron? Eh... ¡Abre! Sí, salvo, ¿por qué? ¿De acá se faltaba? ¡Hala, rápido, escupe! Sí, sí ¡Habla! Pero... ¡No, no, no, no! ¡Gracias!